Soy uno más que pelear Soy uno más que pelear Soy metido en esta guerra No busco las razones Yo averiguo si está bien o mal Voy mirando hacia adelante Voy muriendo a cada instante Yo sé que voy dejando Los pedazos de mi corazón Deshumanizándome Deshumanizándome Para sobrevivir Como los demás Deshumanizándome Deshumanizándome Para sobrevivir En esta maldita ciudad Voy a parar un momento Voy a tratar de desconectarme Voy a mirar alrededor Voy a mirar alrededor Voy mirando hacia adelante Voy muriendo a cada instante Yo sé que voy dejando Los pedazos de mi corazón Deshumanizándome 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 Para sobrevivir Como los demás Deshumanizándome 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 Para sobrevivir En esta maldita ciudad Deshumanizándome 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 Para sobrevivir Como los demás Deshumanizándome 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 Para sobrevivir ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.